¿Sabes mamá? Si todos fuéramos niños, no habría guerra. Sería mejor no crecer. Pero tu ser el licuado te va a ayudar a crecer y tendrías la energía para cambiar el mundo. ¿Tú crees? Si tú quieres. Te lo prometo. Ser el licuado de Cerelac, para que algo grande suceda. ¡La Cerelac!